Amigos, venimos a un árbol aquí en el área de Beverly Hills. Como pueden ver, hay mucho movimiento, lo cual es nice, pero a la vez no son días en que hay que estar... Allá está el río, miren, a eso vienen, al río. ¿Ya vieron? Pero vieron que hay mucha gente. Un poquito antes había más gente. Entonces, me regreso porque venía a caminar así y digo, bueno, lo más que se pueda, ahí está el río. Y venía a caminar bien, bueno, lo que se pueda en la naturaleza, pero hay mucha gente y yo ya me voy. Y vamos a acordarnos de la sana distancia, pues, por más, ¿no? Aguantarse un poquito más y no... Pues sí me gusta salir, pero no andar entre toda la gente y ahí todos juntos. Entonces, ya me voy y miren, este es mi camino de regreso. Pero qué chulo. Es muy bonito por acá. Yo haría mi casa ahí, miren, una casita, pero que tuviera todo wifi, micro... No, 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 no tanto. Wifi, que tuviera una televisión gigante, una tablet. No es cierto. Ah, sí, pues sí. Y unas... Me gustaría tener un marranito y un marranito. Bueno, es así como se ve. Y un marranito más corto en estos lugares.